¿Sabes qué? Yo he pensado seriamente que en vez de sin filtro, radio show, deberíamos de llamarnos los anormales radio show. ¿Dónde está? Anda María Chincuelándose en este edificio. Le ha enseñado su barbaridad a todo el mundo. Ya lo sabe. Tiene cuerpo nuevo. Yo lo voy a subir ahora. La señora de servicio le dio un desmayo cuando él se quitó. El video de ahora yo lo voy a subir. Porque él no tiene nada. Lo voy a subir yo en la historia. Márate como loco. Señora, en unos minutos viene José Ángel. Así que prepárense con las preguntas. José Ángel viene siendo una enciclopedia humana de lo que es la farándula. Así que lo que usted quiera saber, aprovechen unos minutos. Ella es Alvarita Alvela. Alvarita Alvela. Señora, ustedes saben que nosotros estamos hablando de un tema de Bulín, que es un artista que tiene una alta tasa positiva, que es una persona generosa, de hecho, le había regalado a su novia un Corolla, un Corolla que nosotros, particularmente yo, critiqué porque entendía que ella se merecía un carro de mejor marca, pero un regalo es un regalo. Ahora, Bulín nos sorprende a todos con un regalo a su manager. ¿Cuál es el trabajo que hace un manager? El manager. El manager. El manager, mi amor. Mira, el manager, desde buscarle fiestas, atender que todo esté bien, hasta conseguirle mujeres a un artista. Eso es un manager. O sea, es su mano derecha. Y el manpeolo. Bueno, aquí vemos a Mariachi que acabó de... No me ponga la mano encima, que usted no te pusiste tu mano. No, no, no. Mariachi, ¿cuál es la función de un manager? La importancia de un manager para un artista. Bueno, es fundamental, siempre y cuando el artista tenga el concepto claro de qué es el trabajo del manager. Yo siempre he dado mucho y he hablado mucho de que tengo que abrir una escuela de manejo para artistas dominicanos. Voy a abrir. Se llama Escuela de Manejo para Artistas Dominicanos, de cómo manejarse. Aquí hay artistas que tienen un manager, pero al final el manager, tú lo llamas, necesito a Mariachi en Jarabacoa, ande mambo allá arriba. Te dice el tipo, te llamo ahora. Cuando tú lo llamas tres veces, te dice el tipo, espérate, que es que el loco no se ha levantado. Y el loco se levanta a la tele. Y al final, no son... No, porque ese no es manager, ese vende fiesta. No, 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 porque eso se vende aquí. El manager aquí entra en todas partes. Aquí hay pocos managers en la República Dominicana. Pero el artista que de verdad se lleva de un manager es el que le dice al artista cuándo hacer las cosas en el momento perfecto. Y cuándo está mal. Y cuándo está mal. El que le demonta la película. Por ejemplo, el conejo malo, mi hermano Bad Bunny. Sí, porque yo estaba ahí desde cero. Tiene un manejo. Yo he visto al conejo en situación. Una vez, una noche estábamos en un sitio. Y el conejo tenía como unos traguitos de más. Estaba chocando con los meseros, con la máquina. Y dice, recógete, tiene que irte. Vi esa misma acción en un artista dominicano, amigo mío. Mariachi, todo eso tú no sueñas. No, 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 no. Vida real. Vida real. Estoy hablando de la industria. Vi a un artista, por ejemplo... ¿Por qué hablas de la industria? Vi a un artista... Espérate, chacha, que tú no conoces al conejo desde sus inicios. No, claro que... No te llenes de odio. Es que no lo he visto nunca. Ella lo conoce desde el cajero. Envidiosa. Tú no tienes los números de WhatsApp del conejo. Vamos a llamarlo ahora. Tú tienes que comprar... No, porque los WhatsApp de la gente mía no es para moletarlos. Por eso que yo soy duro con ellos. Entonces, hay un artista urbano que el otro día tiene un humo. Él lo sabe. Arriba la gente, chocando. ¿Y tú sabes el del artista? Enamorando hasta los meseros. El manager le dijo, tiene... Vámonos. Mere, MM, qué sé yo qué. Le dijo mala palabra al tipo. Y el tipo dando chopper. Un humo asqueroso de ese humo que yo me daba. Entonces, hay mucha diferencia por el artista que sí se lleva del manager. Crece mucho, mucho su carrera. Amelia, es verdad que un manager hasta se mete en la vida sentimental del artista. Le sirve también para presentarle mujeres. Para ayudarlo con las relaciones. No, con las relaciones no. Él lo va en pioleas, que es diferente. Siendo mujeres por fiesta, él le va diciendo, aquella, aquella, aquella. ¿Cuál tú quieres? Mira qué pasa. Para llevársela. Eso es un manager. El manager se encarga de la carrera del artista. El manager se encarga de hasta inclusive de todo el enfoque del mismo. Dígase, tenemos tal fiesta, hacer la agenda. De que tú tienes que levantarte a las 7 de la mañana, ir al gimnasio. Vestuario, ropa, señoría, cómo hablar. Es un hijo. Claro, es un bebé. Porque ¿sabe qué pasa? Es su producto, es su artista, el cual lo quiere posicionar en el mercado. Y él tiene en todo aspecto estar con él. Si él tiene amante, en el caso también cubrir cómo manejar la situación amante y esposa. Manejar la situación con las mujeres que van a camerino o a la guagua del artista. Manejar todo eso. Manejar inclusive cuando, como decía Mariachi, está en un nivel de alcohol incontrolable y retirarlo. Para que no lo graben, sácalo por atrás. Vámonos, vámonos, que luego está perdido. E incluso hacerse cargo de mujeres que son del artista y decir que son de él. Porque es una presión muy grande ser manager de artista. Entonces, ser manager es un trabajo fuerte. Porque el artista, que es como usted la mujer, y cuando la mujer tiene una menstruación, es todo el problema. Y no todos los artistas tienen disciplina. ¿Tú no te acuerdas de Nueva York? El teniente que se echó la culpa de la cosa de Omega. ¿Te acuerdas? En el carro encontraron una... No, no me recuerdo. Yo inclusive he escuchado que cuando hay manager que ya no trabajan, ese artista cae. Porque el manager es de los trucos, el manager que conoce todo, el manager de los contactos, el manager que le ha creado inclusive el contacto con mismos artistas, el contacto con directores, programadores, locutores, DJ, con todo, con la misma industria. Porque ya el manager, cuando un artista cambia constantemente de manager, no es un artista próspero. Pero entonces, el manager de bullying es su pareja, no entiendo lo que pasa. Traigo este tema a colación para que la gente sepa la importancia que tiene un manager en la carrera de un artista, y que por ese artista tiene derecho a hacerle buenos regalos, portarse bien con él. Entonces, me llegó la información, señora, atención, que bullying le acaba... ¿Se declaró gay? De regalar a su manager un vehículo, una BMX6. ¿Esa es dura esa? La M. Viendo, amigos. Una X6. Escuchen bien, escuchen bien. Bullying le acaba de regalar un X6 a su manager. Espérate, que yo como que no estoy escuchando bien. A la mujer le regala un Corolla... Espérense, 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 porque por eso es que me entran, pero a mí no me importa. A la mujer le regala un Corolla y al manager le regala este semejante vehículo. Ah, pues le gusta más cómo se lo hace el manager. No es eso, señores. Ya acabamos de desglosar. Desglosamos aquí la función del manager. Es el que mismo tiene que ir de viaje, de evento en evento, de pueblo en pueblo, país por país, llevar al artista y tener ese artista como que es un niño... Pero, espérate, permiso, muchas gracias, pero el manager también cobra su dinero. Ok, yo te agradezco que tú eres mi manager, busca las fiestas, que mejor sea, pero tú también estás cobrando por eso. Tú no lo estás haciendo por tu bonita cara. Tú que traes el tema colación, ¿tú estás segura de que él le compró eso al manager con su dinero, dinero de él? Hay managers que tienen que cepillar al artista en el camino. Ven, cepíllate, ven, lávate la cara, muchachos, ven. Camina, buen loco viejo. Me llegó la información de que Bulín le acaba de regalar a su manager una X6. Está bien, está bien. ¿Qué pasa? Que eso ha provocado una avalancha de malos comentarios. ¿Por qué? ¿Quién es que va a pagar la voz a no él? Espérate, Abispón Beldeo. ¿Cómo? Se está diciendo que Bulín no ayuda a su madre y que el regalo, el carro que le regaló a su novia es de menos valor que del manager. Pero que señores... Aclara, más bonito, él si ayuda a su madre. A Mercedes. O sea, él si le ayuda a su mamá, a la que es su mamá de verdad, él le ayuda. A la otra que lo abandonó, a esa, él no le ayuda y está bien si él no quiere. Correcto. ¿Debe Bulín regalarle un X6 a su manager y a su novio un Corolla? El que me conoce a mí. La novia, una novia dice que lleva tres años aguantando con él. Eso es menos de un año. O sea, dame un permiso. Este es un momento muy serio para mí. El que me conoce a mí sabe que mi éxito es basamentado en una señora que da rodillas que es mi madre. Independientemente con sus defectos y sus virtudes. Claro. Mi madre sea la que me crió, la que me parió, la que no me parió, la que no, la que sea, la que estuvo ahí para limpiarme. Ya él extrapoló, ¿eh? No, 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 no. Eso. Tu madre vio que tú venías así vestido. No, ya está, ya está. Ella la aplaudió. Madre para mí es lo máximo. Y no corrijo. Es que tu madre es madre. Y no estoy con Bernie en algo que dijo. Dí que la otra que lo abandonó. No, tu madre te puede ponerte allá en el desierto de Sahara y dejarte sin agua. Y tú, cuando logras salir del desierto de Sahara, el deber tuyo es ir a buscar a tu mamá, abrazarla y decirle, sobreviví, madre. Heme aquí. ¿Y cómo la vas a buscar si no te quieres recibir? Y te crió ya una a ti y te dio todo a ti. Hay temas, hay formas. Algo está pasando ahí. Si eso está pasando con Bulín, yo personalmente voy a aproximarme a él y le voy a decir cosas a él. Es que no somos nosotros, no somos nosotros. Amelia, ¿tú ves bien o qué tú opinas con relación a eso? Que el manager le haya regalado una X6 y la novia una Corolla. No, como yo dije ya, eso está demasiado mal porque, como yo dije ya que eso es que el manager se lo hace mejor. En dado caso de que sea así. En dado caso de que sea así. Y mujer que no sepa manejar no se puede disfrutar. Es que no me cabe en la cabeza. No, no. ¿Cómo así, Amelia, que el manager se lo hace mejor? Mejor trabajo, le vende las actividades, lo levanta, mágate loco que tenemos que ir con Vidal para Estados Unidos. Tenemos que ir en Europa. Vamos, vamos a romper. Él está aquí y vamos para Santiago. Estamos en Punta Cana y se preocupa porque el artista esté bien. Que le guarden su camerino como él quiere, su sábana, su toalla, la bebida que él quiere tomar, que le coordine, la gorda que le van a subir para hacer el show y el drama común en Tarima. Lo que yo creo es que él, como ya mostró hace unos días, sus vehículos, su progreso, él quiere mostrar también el progreso del que trabaja con él. Agradecido. Muy bien. Yo no creo que él haya comprado ese vehículo. Y puede que sí, y es agradecido con el que ha estado allí en todo momento y apoyándolo en su carrera. ¿Es válido? Yo creo que el tipo con su bonanza por el trabajo de Bullín y su pegada, él compró con su propio recurso su vehículo. Hay personas que no necesariamente tú le debes algo, pero tú le das algo a cambio porque son personas de valor en tu vida. Por ejemplo, yo tengo un tipo que es fundido conmigo. Todo lo de él es mío. El menor mío se llama Eri Aibar. Todo el mundo lo sabe. No somos de la misma madre, pero él me regala cosas y me da cosas y siempre ha estado ahí para mí y es parte fundamental de mi carrera. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo veo bien si le regaló el vehículo. Si el tipo se lo vale, eso nada más queda en la conciencia de Bullín si el tipo vale ese vehículo. Yo veo bien. Y yo veo a Orly que es un tipo bacano. Yo veo bien que el artista Orly demasiado. Que el artista considere a su manager que lo haga sentir bien porque es pieza fundamental de la carrera. Ahora, mi opinión, la mía personal que me da es que la novia debió de recibir un mejor carro. ¿Ustedes por qué mujer? Es que ella no tiene mucha experiencia como maneja un vehículo en el Tampadama. Si ella se respeta, se lo deja parado en la puerta de su casa con tu llave. Lo que pasa, Melia, es lo siguiente. Pero es que la novia no tiene de 500 años con él para regalarle un vehículo en el Tampadama. Pero mira qué pasa. Yo tenía tres meses y me regalaron una guagua. Pero de X6 a Corolla la diferencia es abismal. Sí, pero esa niña... ¡Mi amor! Esa niña no está preparada para manejar ese tipo de vehículos. No, perdón. Ella está preparada porque la tipa está bien y la tipa es empresaria. Cuando digo... Ok, tú eres empresaria, pero tú sabes... No tiene que ver nada que tú seas empresario. A que tú tengas un vehículo alta gama M, estamos hablando de la M, que tiene más power, tiene más caballaje, es un vehículo que hay que saberlo manipular porque en un acelerón tú te lo pones de sombrero. Un vehículo costoso. El dinero es tuyo, 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 tuyo mío o de Bulín. El dinero es de él. Y si ella no quiere regalo a tal altura de juego, ¿qué se lo devuelva? Bulín le crece su cuenta de banco. ¡San se acabó! Tan simple como eso. Él le hizo un regalo a ella, le hizo un regalo a su manager. ¡Excelente! Con el caso de que sea la madre que está rogando por las redes sociales de que quiere una casa... Eso hay que poner en bajadero. Ah, porque es una manager. El manager. Only, un manager. Ah, pues yo voy a cambiar todo ya de una vez. No, el manager. Claro, el manager. Como quiera. Y en el caso de la señora que lo parió a él, que están diciendo que con ella no y con todo el mundo sí, es un tema personal que cuando él entienda y pueda él sentirse libre y que perdonó a la señora y quiera hacer lo que quiera hacer, él lo va a hacer. Hay que darle tiempo al tiempo. No podemos presionarlo porque no tenemos los zapatos ni los pantalones de Bulín. Ni sabemos qué está pasando por su cabeza ni su corazón. Tommy, tú ves bien eso que le hayan regalado al manager una X6 y es su madre biológica que le pidió ayuda. Él no le haya dado nada. Lo de la madre biológica, eso es otro tema. Eso es otro tema y ya este muchacho dijo que eso le corresponde a él. Yo, en el caso de él, la dejara soltar en banda a la señora. Entonces, una cosa, si se lo regaló realmente, está muy bien. Trabaja con él. Es la mano derecha de él. Lo ayuda a él. Él confía mucho en él. Bueno, es su mano derecha. En dado caso de que sea así, pero yo insisto, a mí me parece que fue el propio manager que se la regaló él mismo a su trabajo. Él mismo. Entonces, Bulín, como para mostrar el avance de su equipo y todo, la bonanza. Entonces, él la mostró por eso. Me parece a mí. Yo lo que veo más es lo siguiente. Y sigo, no estoy de acuerdo con la Berni. Y es lo siguiente. Independiente. A ver qué me importa. Independientemente. Ay, pero así no. Tampoco. ¿Y qué es lo que está pasando? Ay, no, Isidro. Yo estoy enfermo. No, jamás. No me puedes darle. Yo estoy enfermo. No, ponerte la bonita como darle a una mujer. No, no me dejo. Oye, le dijo Paro. No, te acabo perado. Estoy delicadita. Estoy delicadita. Mira qué pasa. Uno quiere ayudarlo, pero él no se deja. No, estoy delicadita. Estoy viejita. Yo lo amo con locura. Lo amo con locura. Mira qué pasa. El simple hecho de que en espacios populares y públicos se esté hablando de situaciones sentimentales con tu madre, inmediatamente eso hay que buscarle un bajadero. La mamá mía no puede estar quejándose ante ningún medio por lo que sea. Porque si yo soy inteligente, artísticamente, eso me hace daño. Porque yo puedo tener la carisma que yo tenga y el éxito que yo tenga, pero cuando la gente ve cómo yo trato a mi madre, que no sé cuál es el caso de él. Pero es que el caso de él es diferente. Él no vino el día ese. No es en serio. Él no vino. Estaba operado. De ganadita. Este señor, esta señora lo parió y jamás volvió a saber de él. A él lo crió otra señora que es su mamá realmente. La otra apareció ahora que él tiene recursos. ¿Entendiste ahora? Sí, yo entiendo quizás esa parte. Desmóntate, desmóntate del lugar donde tú tienes a tu mamá, que es perfecto, porque todos amamos a nuestras madres. Perfecto. Desmóntate de ahí y ven a la realidad. Aterriza. Ok. Yo te voy a poner un tema. Ajá. A tu madre. Ajá. A la tuya. Ajá. Te falla por una situación. Ajá. Te dejó votar a lo que tú entiendas. ¿Qué tú vas a hacer con ella? La va a borrar de tu vida. Estamos hablando que la mamá lo parió y lo soltó para siempre. La crió otra persona. Sí, pero hay que ver las causas, señor. Hay que ver el por qué. Hay que ver el trasfondo detrás de cada situación de cada quien. ¿Tú no estás de acuerdo con que le hayan dado esa X6 y no le hayan dado nada a su madre? Que le dé la X6 y que cuadre con su mamá qué es lo que está pasando. Pero que eso es su momento. Cuando tú ves mujeres que se quedan solas en el mundo pasando miseria, dándole a los carajitos agua con azúcar y se mantienen ahí hasta que lo hacen crecer, hasta que lo convierte en hombre. Entonces, cuando tú piensas en eso, esa señora es una basura. Señores, tenemos las líneas llenas. La gente quiere opinar con relación a este caso. Opiniones, vamos a ver. Dice el pueblo. A mí te está llamando a una emisora a decirle de una gente de una gente. Hola. Ay, Dios. Esa llamó al colmado. A estas horas no se usan esas cosas, ¿eh? Borrachas. Señores, cuando hablan del tema de la madre, de que él no le da dinero, hace varios meses él habló, él hizo una entrevista con Alufoqui y él tocó ese tema. Él dijo que él le ofreció dinero y que ella no lo aceptó. Aparentemente que haría más dinero. Incluso dijo que tenía prueba de que ella le hizo hasta brujería. ¿Qué amor poder tener por esa situación? Habló. Oye, la mamá. La loca. Su mujería, su propio hijo. Claro. Supuestamente. Y le gusta la cerveza. Hola, buenas. Como una desgracia. Hello. Sin filtro. Eso es un loco viejo que ya era. Ajá, y se cae la llamada. Hola. Hello. Hello, buenas. Buenas. Sin filtro. Mariachi. Dime. Yo no sé cómo es que tú permites que, Yelida, discúlpame. Honestamente, te pido disculpas. Que empiecen a emitir juicio y comentarios tú sabiendo la realidad. Ay. Eso es el tema de la madre ahora. Ajá. Que le dio la jipeta o le parece el chamaquito que está con bullying de que bullying estaba roto. Exacto. El chamaquito merece más de ahí. El chamaquito ha sido fiel. La fidelidad de un hombre. Exacto. No hay precio que se pueda pagar aquí en la tierra. Así es. Entiendo. Entonces, Yelida, tiene que documentarte, por favor, porque eso va a reaccionar a mala voluntad del público para ti. No, Yelida hoy es moderadora del programa y eso está en el guión. Estamos hablando en base a los comentarios que ha originado la noticia, la información de que bullying le regaló a su madre una X6 y que a su madre biológica no le ha dado nada. Es el tema que estamos debatiendo. Sí, pero no debe darle nada. Cuando le estaba dando dinero, ella se lo encontró poco, quería más. Sabía que era el dinero de él, no el amor de él. Pero ya, porra. Lo que yo tengo, lo que yo digo es lo siguiente. Independientemente de que ella quiera, de que sea mala, sea buena, es madre. Y aquí la palabra madre, ¿ustedes cómo se les ha olvidado? Madre es la que cría. Madre es la que cría, la que sacrifica con el hijo desde chiquito hasta que lo hace hombre. Mariachi, pero no eres tú, Bulín. Tú no eres el hijo de esa señora. Es él, es su zapato y él tendrá su momento para perdonar. Él tendrá su momento para decir, ok, yo hoy me entrego a ti y te perdono y te regalo esta casa, te pongo bonita y te doy todo lo que no te he dado en todos los años, independiente que usted me regaló, pero eso es él. No somos nosotros que tenemos que juzgarlo a él. Mira, yo hago un llamado público a Bulín 47, un amigo, una persona que lo considero un hermano, un amigo. Esto hay que buscarle un bajadero, esto hay que buscarle solución, esto hay que buscar un moderador, alguien que quizás tenga la comunicación entre ustedes porque este tipo de situaciones azara, molesta y jode tu carrera, ¿a la larga o a la corta? Buenas. Buenas, sin filtro. Buenas. Mi hermano Mariachi, ¿qué tal? Si te quiere, se te estima, pero la primera que tiene que pedir perdón es la madre de Bulín a Bulín. Claro, exactamente. Primero, oye, la sanación espiritual comienza con el perdón. Ok. Bulín estaba haciendo lo que tenía que hacer para poder darle a su madre lo que ella quería, pero ella con su actitud, su arrogancia, no quiso que él hiciera eso. Correcto. Lo de la jipeta del manejador de Bulín, yo lo veo bien. Muy bien. Yo lo veo muy bien porque él se merece eso y más por el trabajo que él ha hecho con Bulín. Claro. Recordando, sin pisarte ahí, recordando que Bulín cayó en una situación donde se vio en cero nuevamente y lo que subieron con él, como en el caso de Oli, valen la pena. Bulín se vio al punto. Yo estaba con Bulín que le dije, oye, te voy a sacar para San Tomas para que te vayas por ahí y por ahí ya te pierdas y ya se volvió. Yo entiendo que el tema de la madre de Bulín es un tema delicado con opiniones encontradas, muchos a favor de ella, otros a favor de Bulín. Es un tema que ellos tienen que solucionar, que tiene que salirle del corazón. Pero siempre va a salir a colación esta situación. Mira, y hay que sacarse el chip de que mamá porque te parió y tienes que darle todo, o sea, si no te crío, eso no es verdad, porque hasta las perras, hasta ellas ni siquiera abandonan a sus hijos. ¿Ok? Así, dejen a ese pobre Bulín tranquilo. El sonido a los demás showsitos de la tarde. Sin filtro, sin filtro, Radio Show.